¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te vas! ¡Suscríbete! ¡No te vas! En los ingresos del árbol, los que no se despedieron en las 15, lo que no se despedieron a la carrera. En las 16 de la carrera, lo que se despedieron, por lo que no se despedieron a la carrera, aunque no se despedieron en el carrera, la ciudad de Navaná. Meningo wakuzirebu hirivu no mkuru rao ni wa sumorap tuari chikopaki a siti.